Música Gerenciaparatodos.com Siempre está pendiente de los emprendimientos en Venezuela y el mundo Por eso estamos aquí en TNORadio.com Vamos a conversar con su director, el señor Rafael Cacelag Rafael, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí en TNORadio.com Quisiera que nos comentara cuál es la misión de TNORadio.com Por qué fundaste esta emisora web Primero gracias a ti por quererme acompañar en este emprendimiento Que a todas luces estamos sobre la vanguardia de la tecnología en Venezuela En algunas actancias, en una verdad Muchos pensaron en comenzando que hacer una radio online en Venezuela Bueno, muchos habían intentado con algunas propuestas que no eran tan radios Que no eran más que un hilo musical digital Sin embargo hemos demostrado ya a lo largo de 16 meses continuos A Dios gracias y a muchas personas como tú que han creído en el proyecto Que en efecto sí se puede hacer online en Venezuela Con estructura, con responsabilidad, con profesionalismo Con comerciales, con todo lo que es una estructura de radio convencional El proyecto como está, es un proyecto ambicioso Porque son muchas las cosas que a diario nos estamos reinventando Hoy por hoy somos la única y verdadera radio multimedia ¿Cuáles son las fortalezas multimedia que tiene TNORadio en nosotros? En realidad usted puede desde cualquier teléfono, plataforma Android, iPhone o Blackberry No solamente escucharnos, sino también vernos lo que está sucediendo Nosotros tenemos en nuestro estudio, aunque cuando somos una radio en esencia Tenemos varias cámaras, hacemos algún tipo de inserción de video Podemos estar rodando video, bien sea de los temas musicales que estén sonando O de obviamente lo que está sucediendo en cabina O por ejemplo un comercial, se puede comentar de video Pero también tenemos la variable que nosotros desde cualquier sitio del mundo Donde exista internet, hay un contacto directo con nosotros en vivo Y podemos interactuar desde el estudio, desde nuestro estudio en el 60 en Caracas Con la persona que esté en cualquier parte del mundo que tenga internet, audio y video Tal cual puede ser, salvando la distancia, lo que hace un canal de televisión Excelente, cuáles son los talentos que integran este interesante proyecto Bueno, nuevo proyecto ya, estaba en esencia funcionando Exactamente, bueno nosotros tenemos como, bien vale decirlo Abre la planta en este instante tú, con gerencia para todos Luego sigue Diana D'Agostino con programa que se llama Sin Divisiones Un programa que va explícitamente al tema comunidad, más que otra cosa Después de Diana venía Elio Gutiérrez, con dos horas de programación En una especie de magazine deportivo, fea aderezado con música de los 80 Luego viene Brand Radio, un programa de marketing que estamos haciendo en alianza con Febap y Anda en Venezuela Después de aquí venimos con Tony Carrasco, que Tony Carrasco es un periodista deportivo Que entre tantos escenarios, o a ver que él posee Es el único periodista deportivo venezolano que está vigente, que ha estado en siete mundiales Por citar algo de su agrado, de su palmarés También está con nosotros su esposo, Chia Bertoni, con media días Granados Y un staff de especialistas médicos, que son unas damas que hay psicología, sexualidad, nutrición Es especialidad por cada tipo, que es lo que estamos buscando Teniendo un bloque de salud interesante También tenemos unos reportes de tránsito con Henry Mende Martínez Uno de los precursores de lo que se denominaba el tránsito en radio en Venezuela Y son bien interesantes en un corto tiempo Porque tenemos más de 14 emisiones en el día Las cuales te dicen en tan solo 3 minutos Que cada emisión está en la ciudad Lo que acontece, en el momento, cortó a la ciudad Así como esto, bueno, estamos trabajando en muchísimas cosas Viene un proyecto ahorita La parte artística tiene una cobertura especial La parte musical, de talento, de producción nacional, discográfica Tenemos a Gran Carrillo y el set de Jugas Barradas Gerencia para Todos está haciendo un reportaje especial aquí en Teneo Radio Específicamente en el programa Sin Divisiones Con la doctora Diana Agostino Diana, ¿por qué decidiste realizar este programa en Teneo Radio Sin Divisiones? ¿Cuál es la misión del programa? Mira, Rafael Cacela me contactó en diciembre Y me pidió que les hiciera unos micros Y que además, por mi trabajo social que yo tenía Me dijo, yo quiero que ese micro se llame uniendo a Venezuela Y a mí me pareció un compromiso Pero me pareció extraordinario Porque creo que son momentos realmente En donde el país nos pide Unidos En torno a sembrar valores Unidos en torno a buscar esa esencia de nosotros los venezolanos Que siempre tuvimos Y que ahora, por uno u otro motivo Por tantos problemas que tenemos Por la crisis país Pues hemos ahogado un poco el tema valores Así es que yo con todo gusto Acepté este reto De hacer uniendo a Venezuela Y luego Rafael me dijo No, no, no Pero tenemos que ir con un programa Y le dije que claro que sí Entonces me pidió que asumiera el programa Sin Divisiones Para mí fue un honor además Porque lo llevaba Ignardo Bravo Que es un maravilloso profesional Y bueno, la idea del programa ¿Cómo se llama? Es una ventana abierta Es que haya participación a todos Sin divisiones Sin exclusión Y bueno, que sientan Que aquí en este espacio Pueden apostar a un país de construcción A un país distinto Aquí vienen a decir lo que quieran Aquí vienen todo tipo de invitados Consejos comunales Estudiantes Políticos Arte Gastronomía Así es que Mujeres Emprendedoras Gerentes Así es que Para mí fue un honor Aceptar este reto Estoy feliz con este espacio Me siento parte de TN OYA Y bueno Agradezco todo el apoyo Que me ha brindado No solo Rafael Cacela Sino todos mis compañeros de trabajo Bueno, excelente Mucho éxito Gracias Hola amigos Muy buenos días Hoy es viernes 8 de mayo Y aquí estamos en vivo En el estudio de TN O Radio Como dice mi amigo Elio Gutiérrez La radio que manda en la web La diferencia en la web ¿Quién les habla? Diana de Agostino En los controles Harold Suárez En la producción Javier Moslaga Y todos bajo la dirección general Del señor Rafael Cacela Nuestras redes amigos Para que ya se activen en Twitter Arroba Diana Guión bajo D'Agostino Arroba Sin guión bajo Divisiones Arroba TN O Radio Y en Instagram Arroba Diana D'Agostino Arroba TN O Radio Bueno amigos Estamos a tan solo dos días De celebrar el Día de las Madres Y digo celebrar Porque el Día de las Madres Es todos los días Sin embargo Vamos a celebrar Cada segundo domingo Del mes de mayo Vamos a homenajear La vida Vamos a celebrar Con esa mujer Que nos trajo al mundo Y nos dio amor Nos dio cariño Nos protegió Nos ayudó A lograr Nuestras metas Para ellas Todo mi reconocimiento Ya que Nosotros las mamás No venimos Con un manual Bajo del brazo Que nos diga Cómo ser mejores mamás Sin embargo El hecho De que nosotros Hacemos Y damos Lo mejor De nosotros mismos Para tener hijos sanos Hijos amados Hijos fuertes Pues ya es Una bendición También Quiero recordar Esas mamás Que lamentablemente Ya no están con nosotros Pero que nos están cuidando Desde el cielo Y por supuesto Esas madres Que lamentablemente Este domingo No van a poder pasar El Día de la Madre Con sus hijos Bien sea porque Ya sus hijos No están en el país O bien sea Porque ya sus hijos No están Para ellas Todas nuestras bendiciones Nuestro reconocimiento Y muchas felicidades A todas las mamás Mi deseo es Que pasen Un feliz Día de las Madres Con mucha paz Y mucha unión Junto a sus hijos Y además Las venezolanas Somos guerreras Las venezolanas La mamá venezolana Es esa que se levanta Todos los días A las 4 o 5 de la mañana A hacer loncheras A llevar a sus hijos Al colegio A cumplir No solo con sus obligaciones Laborales Sino también Familiares Así es que Para todas Un felicísimo Día de las Madres Bueno amigos Y a las 8 y 8 Minutos de la mañana Vamos a ir A comerciales Y al regreso Vamos a leer Los principales titulares De la prensa nacional Ya venimos Y cuando ustedes presenten La obra La obra es abierta Al público O nada más Para los padres Y representantes Y los alumnos Del colegio Puede ir cualquier persona Las entradas Van a estar a la venta 45 minutos antes En la puerta del sótano ¿A qué hora Es la función del teatro? Los viernes A las 7 de la noche Únicamente los viernes Eso es solamente El horario nocturno Los sábados y domingos A las 4 de la tarde Por cuestiones de la seguridad Para que todo el mundo Se sienta cómodo De poder ir al teatro ¿Cuántas personas Están involucradas En esta obra? Mira Este Los padres Somos cuántos? Somos 18 Somos 18 Somos 18 Son 2 y 5 de 9 personas Somos 18 padres Y después Es un equipo grande Es la directora Lizy García El asistente Su asistente de dirección Laura González Orama El director artístico Claudio de la Anela La producción está Armando González Armando González ¿Cuánto cuesta Las entradas Para ir al teatro? Bueno, la entrada Está en 250 bolívares Ah, súper accesible Sí Y además Una alternativa Maravillosa Para el fin de semana Para disfrutar Además con los hijos En su programa Sin divisiones Tenemos a un querido Actor Amigo de la casa Además Atillano Lo quiero muchísimo Bienvenido Carl Hoffman Caraqueño Actor Locutor Director Y productor También ha sido Locutor Radial Y dirige la Fundación Zika En donde capacitan Actores animadores Y también dirige El Teatro Santa Fe Bienvenido Mi amigo Carl Hoffman Feliz de poder estar aquí contigo Y llevando una sorpresa Maravillosa Con este nuevo espacio Que tienes Y bueno Nada Compartiendo Departiendo Y feliz Otra vez te digo De compartir Con toda esta audiencia Que tiene La radio Que estás creciendo De manera Maravillosa Gracias Carl Bueno yo sé Que he sido actor Sin embargo ¿Por qué decides En este momento Formar actores Y animadores Más que actuar Bueno Desde hace 15 años Yo venía dándome cuenta De Algo que estaba pasando En los medios Era una manera muy fácil De entrar a la televisión No era como cuando Uno empezó hace tanto tiempo Que temían Y te exigían Que vinieras De una escuela De formación Las mismas televisoras Tenían Centros de formación Y eso se fue Como opacando Entonces yo dije Bueno ¿Qué sentido tiene ahora Estudiar actuación? ¿Qué sentido tiene prepararte? Si Los nuevos directivos televisivos Inclusive Algunos Se dejaron contaminar Directivos de televisión Y Metías a cualquier persona A ser actor ¿No? Salvo porque Hubo el cuerpo Venías del Miss O etcétera Etcétera Cosas que ya conocemos Entonces Me preocupé muchísimo Porque la calidad Empezó a despejorar A despejorar Sí La calidad actoral La calidad de guiones La calidad de producción Todo fue mermando ¿No? Y yo formaba parte de eso Pero yo me crié En otra televisión En una televisión Donde los guiones Eran importantes Donde eran Productoras de televisión O los canales Donde se vendían Después de México Éramos los que vendíamos Más novelas Y ahora somos los últimos O casi inexistentes ¿No? Entonces Esa preocupación Existió Decidí crear Un sistema de estudio Como a mí Me hubiese gustado Formarme Y se los estoy regalando Pues Es el legado Muy humilde Que dejo A través de mis 30 años De carrera Y decidí independizarme Y crear SICA Que es la fundación Para el desarrollo Del arte De la cultura Y la educación Ahí creamos Bueno Actores Dramaturgos Escritores para la televisión Directores audiovisuales Animadores Locutores Por ejemplo Por ejemplo Un niño Pero no he dejado Pero no he dejado de actuar En 15 años Sigue actuando Claro Un poco menos Ahorita estoy haciendo una telenovela Y voy a hacer un obra de teatro El año pasado hice un obra de teatro ¿Qué telenovela estás haciendo? Es una versión de A Todo Corazón No sé si te recuerdas Ah, claro Sí, sí Es una versión La nueva versión Pues De A Todo Corazón Es que la está produciendo Y a Rocco Y a Laura Visconti La productora Laura Visconti Y una obra de teatro Que dirige Brain Guerra Acerca de la historia De Oscar Wilde Y cuéntanos ¿Qué proyectos nuevos Tienes por ahí Para que además Nuestros Quienes nos están sintonizando Conozcan ¿Cuáles son los proyectos nuevos De Carjofan? Bueno, los proyectos nuevos De Carjofan Estamos abriendo operaciones En Panamá De la escuela Hay una oportunidad Y cuando la oportunidad Se presentan Uno no las puede dejar escapar Sino todo lo contrario Detenerlas, analizarlas Profundizarlas Visualizarlas A futuro Y decir Bueno, me conviene O no me conviene Nosotros hicimos Eso durante un año Analizamos Que tuvimos la oportunidad La tenemos ahí Estamos abriendo Esas operaciones En Panamá Ya que Panamá Tiene una virginidad Artística Que hay que aprovecharla En ese particular Pero esos proyectos Son fuera Claro Pero forman parte De Carjofan Y aquí en Venezuela Bueno, nosotros seguimos Con el Teatro Santa Fe Una oportunidad Que nos ha dado El Colegio Médico Metropolitano De Caracas De poder rescatar Esos espacios Abriéndolo A toda la ciudadanía A todo el país Está la escuela Que está Estupenda Nosotros tenemos Una suerte Y un destino Maravilloso Y bueno Carjofan Como Carjofan Va a estar Haciendo La obra De Teatro Dios Cargoy La película De A 250 La Cuba Libre Que también hace Ibra y en Guerra Y bueno Nada Feliz en familia Que esto también Es importante Importantísimo Amigos Vamos a un corte Y vamos a dar Nuestras redes Y las redes De nuestro invitado Para que le escriban Para que se comuniquen Con él Para que además Formen parte De este proyecto Bellísimo Y si quieres ser Actriz o actor Aquí tenemos Fundación Sica Arroba Sica Guión bajo KH Es el Twitter De Carl Hoffman Y el nuestro Arroba Diana Guión bajo Dagostino Arroba Sin guión bajo Divisiones Y por Instagram Diana Dagostino Arroba TNO Radio Ya regresamos Bienvenidos a Gerencia Para Todos El primer programa De Gerencia En Venezuela Cumpliendo el objetivo De entregar Información De Economía Y Gerencia Útil Para una vida Más productiva Hoy vamos a comentar Y hacer reseñas De todas las noticias De Economía Y Finanzas Personales En Venezuela Y el mundo También para apoyar A todos los emprendedores Trabajadores Y familias Que hacen vida Económica En Venezuela Y el mundo Ya regresamos En Gerencia Para Todos El primer programa De Gerencia Quiero hacer mención A todas las personas Que nos siguen A través de Arroba Gerencia Todos En Venezuela Y el mundo Por lo tanto Decimos buenos días Buenas tardes Y buenas noches Ya que Tenemos seguidores En todas las longitudes Y latitudes Por eso nuestro Twitter Es Multilingüe Se nos ayuda A tener información Directa Información que les invitamos A consultar En arroba Gerencia Todo Y compartir En redes sociales Y otra cosa importante Que quiero Mencionarles A todos los amigos Que ya están con nosotros Aquí en TNO Radio Es que Como ha pasado Ya están Comunicando A sus amigos Como sintonizar Fácilmente TNO Radio En sus teléfonos Inteligentes A través De la aplicación TuneIn Y también Pueden bajar En las tiendas Online Gratuitamente La aplicación TNO Radio Punto com Como que pueden Escuchar Y ver Muy importante La señal De TNO Radio Vamos a continuar Con algunas Noticias Relevantes De La economía Venezolana Y es que El sector Productivo Puede ajustarse A tasas CIMAD Esto en opinión De representantes De PDA Industrias Y El comisionado Del Estado Mayor Económico Quien además Adelantó Que solicitarán Al presidente De la república La incorporación Del Estado Monaga Como parte De las zonas Económicas Especiales Para abastecer Proyectos Importantes En la Faja Petrolífera Del Orinoco Seguimos en Gerencia para Todos El primer programa De gerencia En Venezuela Muchísimas gracias Por seguirnos A través de Arroba Gerencia Todos Y visitar Nuestra página En la web Gerenciaparatodos.com Recuerdo Que en Arroba Gerencia Todos Tienen Información Productiva Sobre Finanzas Personales Economía Nacional E Internacional Es También Interesante Investigar Cuál Puede ser La mejor Estrategia Sobre todo Para las Finanzas Personales En cuanto A la Inflación Y los Costos De aquellos Insumos Y productos Que son Importados Y que Estrategias Se pueden Implementar Para Pensar En actividades Como la Exportación De productos No tradicionales Ya regresamos En Gerencia Para Todos El primer programa De gerencia En Venezuela Que Avecinan Las negociaciones De diversos Contratos Colectivos Del sector Público Sobre todo A raíz De El decreto De aumento Salarial Por otra parte Se indica También el plan De inversión De PDVSA Para este año Con la suma De 30.978 Millones Para poder Cumplir Desembolso Para las Diferentes Áreas En 2014 Sumaron 24.418 Millones El grueso De estos recursos Irá a la Exploración Y producción De ser Arte 22.041 Millones Es Este tipo De noticias Interesantes Porque la Industria Básica Nacional PDVSA Realmente Debe Debe Enfocarse En la Productividad Sobre todo A la luz De la Estabilidad De precios A la baja En el mercado Petrolero Internacional Por supuesto Esto toca Todo lo Relativo A los Ingresos En divisas En Venezuela Seguimos Seguimos en Gerencia Para Todos El primer Programa De Gerencia En Venezuela Muchísimas Gracias por Seguirnos A través De Arroba Gerencia Todos Y visitar Nuestra Página Web Gerenciaparatodos.com Este Programa Gerencia Para Todos Está Aquí En TN Radio Punto Com La Primera Radio Web De Venezuela Un detalle Interesante A destacar Desde el Punto De Vista Económico Es Que La Información Que Subministra Cavidea Que Es La Cámara Venezolana De La Industria Suministro De Alimentos Quienes Presentarán Una Lista De Materias Primas Que Puedan Pasarse A Tazas Y Madre Esto Es Un Signo Interesante Porque Muchos De Estos Rubros Tienen Una Taza Preferencial Mucho Menor Pero Que Aunque Sea Así El Suministro De Dos De Esta Divisa No Llega Eficazmente Para Poder Adquirir Los Bienes Alimenticios De Mundo Que Este Sector Empresarial Prefiere Bueno Adquirir Esos Productos A Una Tasa Superior Pero Que Efectivamente Sea Posible Obtener Esos Dólares Para Poder Abastecer El Mercado Del Sector De Alimentos De Nuestro País Entonces Este Sector Cavidea Va A Presentar Un Plan De Divisas Que Bien Pudiera Pasar Un Cambio De Casi 200 Bolívares Por Dólar De Esta Manera Será Posible Tener Un Suministro Seguro De Alimentos Abastecer Debidamente Los Mercados Según Opinión De Cavidea En Nuestro Análisis Que Nos Suministra Nuestro Aliado AXN Tintan .com Nos Indica De Una Manera Muy Sencilla Que El Mercado Al Final Las Leyes Del Mercado Las Leyes Universales Del Mercado Siempre Terminan Por Imponerse Porque El Mercado Funciona De Una Manera Orgánica Y Aquellos Bienes Que Son Necesarios Y Que Tienen Una Demanda Que Los Economistas Denominan Inelástica Es Es Que Independientemente De Cualquier Circunstancia La Demanda Se Va Mantener Constante Y Ese Es El Caso De Los Alimentos Independientemente De El Precio Que Tengan Los Alimentos Siempre Van A Ser Demandados Porque Son Bienes De Primera Necesidad De Ahí Que Esta Estrategia Que Está Subiriendo Cavidea Tenga Total Validez En Necesario Hacer Factibles Dos Proyectos Hay Proyectos Que Se Formulan De Una Manera Ideal Pero Que En La Práctica No Son Posibles Por Eso Cavidea Propone Esta Fórmula De Crear Una Estrategia Para Adquirir Alimentos A La Tasa Simari Seguimos En Gerencia Para Todos El Primer Programa De Gerencia De Venezuela A Través De La Señal De Teneoradio Punto Com Ya Regresamos Estrategia Como La Que Está Sugiriendo Cavidea Relativa A Que Bienes Alimenticios Pasen A Un Dólar Simari Donde Posiblemente Ese Suministro De Divisas Provoque Que El Suministro De Alimentos Aumente O Que Ese Mercado Para Decirlo En Otras Palabras Tenga Producto Que Ofrecer De Modo Que Para Los Centros Comerciales Los Abastos Cadenas Alimenticias No Sea Ya Un Problema El Tema De Suministro Quizás Habrá Otro Problema Que Será El Problema Inflacionario De Precios Pero No El Problema Del Suministro Entonces En En Esta Estrategia Es Un Tema De Decisiones Es Es decir Con Cual De Los Problemas Prefiero Enfrentarme Y Cual De Los Problemas Prefiero Resolver Definitivamente Entonces Si El Problema Que Queremos Resolver Definitivamente Es El De Suministro Bueno La idea Que Propone Cavidea Podría Resultar Viable Porque El Retraso En Asignación De Divisas Ha Ido Comprometiendo El Subinistro Es Un Problema De Logística Seguimos En Gerencia Para Todos El Primer Programa De Gerencia En Venezuela Hoy Conversando Sobre Emprendimiento En Venezuela Y El Mundo Está Con Nosotros El Director De TN Radio Com El Señor Rafael Casi El Mercado Venezolano Con Noticias TNO Que Noticias TNO Es Todo Noticias Online Veíamos Desde Nuestra Óptica Que En Lo Que Existía En Mercado Cuando Estaba Bien Posicionado Siempre Se Apalantaban En Sucesos Sexo Y Política Nosotros En Nuestra Opinión Consideramos Que Venezuela Es Mucho Más Que Si Bien Es Cierto Que Yo Partes Del Lector O El Usuario Venezolano Y Va Enfocado Hacia Esto Yo Soy De Lo Que Piensa Que También Nosotros En El Caso De La Comunicación Podemos Brindar Lo Que Realmente Venezuela Es Un Abanico Muy Amplio Es Deporte Es Cultura Es Teatro Es Emprendimiento Es Economía Es Comunidad Es Música Es Muchísimas Más Cosas Que Suceso Política O Todo Lo Relativo A Los Aspectos Técnicos De La Emisora Háblanos En ese Sentido Cuáles Son Esos Aspectos Técnicos Que Hacen A TN Radio .com Fuertes En Cuanto Equipos En Cuanto Transmisión En Cuanto A El Número De Personas Que Sintoniza Villahue TN Radio Inicialmente Nosotros Somos La Única Y Verdadera Radio Multimedia En Venezuela Cuando Expresamos Esto Es Porque Aunque Cuando Somos Radio En Esencia Tenemos El Valor Agregado Del Video Por El De Multimedia Usted Desde Cualquier Telefono O Smartphone Que Sea De Plataforma Iphone O Android O Android Usted Puede No Solo Escuchar La Radio En Nuestras Aplicaciones Que Tenemos Las Aplicaciones Gratuitas Directamente De La App De Cada Un De Nuestros Sistemas Sino Que También Usted Entrando Por Su Buscador De Su Telefono Al www.tmradio.com Puede Verse En Nuestra Plataforma Móvil En Su Telefono También Ve Lo Que Está Aconteciendo En Nosotros Estamos Transmitiendo En Vida En Ese Món Nosotros Tenemos Aparte Como Otra De Nuestras Fortalezas Si Somos La Un Radio Online En Venezuela Con Verdad Estructura Radio Convencional ¿Qué Significa Esto? Tenemos Programación Continua De Siete De La Mañana Ocho De La Noche De La Viernes Con Algunos Otros Programas Que Tenemos Los Dos Que Estamos Trabajando Reestructurando Porque Para Nadie Es Cereto Y Yo Siempre Lo Rezardo Y Nunca Lo Oculto Nosotros A Diario Lo Test Con Nuestra Audiencia Decir Los Programas Justan No Justan Sube La Audiencia Baja La Audiencia En Fin Por ello Estamos Sienten Una Constante Reestructuración Tratando Descartivar La Mayor Comunidad Ser Comunidad Como Sea Posible Porque El Público En Online No Es El Mismo Público O No Tiene Las Mismas Los Mismos Bustos Las Mismas Características Que Un Público Convencional Hiciera Simplemente Que Hiciera Disputación A Todos Los Emprendedores En Venezuela Y El Mundo Para Modelar Conductas Exitosas En Emprendimiento Aún En Las Condiciones Más Difíciles Por Fue Nosotros Con Mucha Modestia Pero En Nuestra Realidad Para Nada Un Secreto Que Nosotros En Los Últimos Dos Anos Más Difícil De Economía Contemporánea Venezolana Hemos Salido A Emprender Lo Que Es TN O Radio Que Ya Hoy En Día No Es Un Proyecto Es Una Microempresa Una Empresa Pequeña De La Catalogada Pymes En La Cual Hemos Demostrado Que Incluso En Crisis Porque Si La Hay En Venezuela Incluso En Crisis Económica Tu Puedes Mantener Un Proyecto Económicamente Viable Todo Es En Base A Objetivos Claros A Una Buena Estructura Al Buen Plan De Negocios A Un Buen Plan De Inversión A Un Buen Plan De Logros Y Saber Bien Claro Cuáles Son Tus Objetivos Obviamente Muchos Movimentos En Los Cuales Bueno Humor También En Humano Puede Que Te Desanime En Algo Pero Si Tu Pasión Está En Lo Que Están Haciendo No Hay Nada Ni Nadie Que Continuamos En Acción En Gerencia Para Todos Multimedia Acción Empresarial Presentó Gerencia Para Todos Con Rafael Nieves Algo Más